Hola que tal bibliófilas y bibliófilos, hablemos del libro Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar de Luis Sepúlveda. En esta novela conocemos a Sorbas, Sabelotodo, Colonelo, Secretario, Barlovento y Afortunada. Sorbas es un gato alto, negro y gordo tal cual lo describe Sepúlveda que vive en el puerto de Hamburgo después de ser rescatado por un niño de un pelícano que intentó devorarlo. El niño y su familia se han ido de vacaciones y Sorbas estará solo durante un mes, así que mientras descansa en el balcón cae una gaviota llena de petróleo sin fuerza y agonizante, por lo que pide a Sorbas tres cosas, una no se comerá el huevo, dos lo cuidará hasta que nazca y tres al nacer enseñará a volar al polluelo. Así poco a poco vemos la forma en la que los animales se comportan, la crítica hacia los derrames petroleros y el profundo daño que causan a la flora y fauna, volviendo Sepúlveda al tema central de obras como un viejo que leía novelas de amor. El mayor daño causado en la tierra proviene de la mano del hombre, no del reino animal.